En corto las noticias. En noticias del reporte rojo. Mató a su mamá y hermano con autismo en Juan Galindo por recelo. Eric Roberto, de 23 años, fue el parricida en Juan Galindo, Puebla. Cometió el doble crimen contra su mamá y su hermano menor, presuntamente por recelo ya que consentían más al niño con autismo. El fiscal general Gilberto Higuera Bernal confirmó que el joven asesinó a su mamá y hermano y los ocultó en una bodega del patio trasero de su vivienda. Luego denunció su supuesta desaparición para distraer a las autoridades, pero durante las investigaciones se esclareció el caso. El primero de abril, familiares de las víctimas dejaron de saber de Brenda y su hijo Robin Gil, de 14 años. En noticias de política. Gobierno de Sergio Salomón rehabilitará auditorio de la reforma. El gobierno de Puebla licitó la rehabilitación del auditorio de la reforma en la zona de Los Fuertes, que debía estar listo este año. A través del proceso S.A.O.P.L.P. 2024-114, buscó intervenir el recinto para su uso en eventos culturales. El documento no detalló las zonas a intervenir. Se requería una empresa con un capital variable de al menos 11 millones de pesos. Las obras debían comenzar el 19 de junio y concluir el 10 de octubre para ser entregadas por el gobernador Sergio Salomón Céspedes. El auditorio está frente al Planetario y el Museo de Lina. En noticias nacionales. Que no haya temor de que se va a cerrar la frontera, dice AMLO sobre orden migratoria de Biden. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habría temor al cierre de la frontera ante la orden de su homólogo estadounidense, Joe Biden, por el creciente número de migrantes. En su conferencia matutina, minimizó la orden y afirmó tener una muy buena relación con el presidente Biden. Añadió que cerrar la frontera no conviene a ninguna de las dos naciones debido a su integración económica y social. El martes, Biden firmó una orden ejecutiva restringiendo las solicitudes de asilo y endureciendo las medidas migratorias en la frontera. En noticias internacionales. Juez ordena a Steve Bannon, ex asesor de Trump, ingresar a prisión antes del 1 de julio. Un juez federal de Estados Unidos ordenó al ultraderechista Steve Bannon, ex asesor de Donald Trump, ingresar en prisión el 1 de julio por desacato al Congreso. Bannon calificó la sentencia como persecución política, afirmando que buscan acallar el movimiento MAGA y a Trump. MAGA hace referencia al lema de Trump Make America Great Again. Bannon fue condenado en octubre de 2022 a cuatro meses de cárcel por negarse a comparecer ante el comité que investigaba el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, durante la certificación de la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020. En noticias locales. Comenzará distribución de las primeras 5.000 tarjetas para beneficiarios del IMSS Bienestar. En Puebla comenzará la distribución de 5.000 tarjetas para beneficiarios del IMSS Bienestar, informó Jerónimo Lara Galvez, coordinador del organismo público descentralizado en la entidad. Ante los problemas en la plataforma de registro, se ofrecerá acompañamiento en las inscripciones. Lara Galvez aclaró que la tarjeta no será requisito para recibir atención en las unidades médicas, ya que su propósito es generar un sentido de identidad entre la población. La atención será gratuita e inmediata, sin distinción de tener o no la tarjeta. Estas fueron las noticias a través de Poder TV. No olvides seguir nuestras redes y visitar poderpolitico.mx.